Hola, ya es en la noche, venimos a cenar, no conocen a Esther, pero ahorita se las presento Ella es Esther, bienvenida ¿Ya sos una banda? No, otra vez Bueno, lo puedo editar Hola A ver, ¿dónde naciste Esther? Cuéntanos En Paraguay Otra coreana que no está en coreana Soy coreana, pero no coreana, coreana paisa, nació en Paraguay Ay pobre, no es cierto, es que eso le dijo a quien en la mañana que era coreana ¿Quién? Y ella te dijo en la mañana Ah, sí, sí Aquí traemos a las youtubers que pasamos promoción Ah, sí, nos están haciendo promoción O sea, yo les hago promoción, me encanta Y ellas van a ser youtubers cintas pronto Hagan algo, entretengan al público Entretengan al público, vaya Pronto Hoy va a ser el reto de acabarse toda la comida Es que ella es súper tímida, no es tímida, pero cuando está en fin de la cabra Se hace muy, muy tímida No estoy como... Porque es súper loca, ¿eh? Sí, la verdad No, no, estoy tranquila, tranquila No es cierto No es cierto No es cierto Di tú la verdad Es muy pesada Sí De hecho Pero me cae bien Es muy pesada, este... Coreana, Mexicana, Paraguaya, ¿no? Coreana, Mexicana, Paraguaya Brasileña Brasileña Y tú en Brasil también ¿Hablas portugués? Portoespañol Ahí mezclado, ¿no? A ver A ver, di algo Hola, ¿cómo estás? ¡Ay! Hola, ¿cómo estás? ¡Pero bien! Hola, hola, se dice hoy, hoy Ah... ¿Y mañana? Ah, mañana Creo que estás mintiendo otra vez Gracias Gracias, ¿cómo se dice gracias? Gracias ¡Obrigado! Todos sabemos esa palabra ¡Obrigado! ¡Obrigado! Pero la podemos decir en su frente A ver, di tú gracias ¡Obrigado! Ahí está como tailandés algo Se escucha como chino hablando español ¡Obrigado! ¡Obrigado! Muy bien Ya la voy a dejar de grabar Para que haga cosas divertidas No, yo soy muy tranquila Anímida Es la mentira más rápida ¡No es cierto! Pues no sé Poco a poco me conocerán Pero así Soy tranquila No soy ni llevada Ni pesada Dile la verdad Dale Dile Es como La persona más Espontánea Malvada Malvada no Pero No, no como malvada de mala Pero como de Sí Traviesa 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 Lo Lo tienes que acabar Es que Voy a poner mi mano aquí Para que vean El tamaño del plato Es enorme O sea porque aquí se ve pequeñito Pero no es pequeñito No, pero Somos cuatro personas O sea Sí, somos cuatro personas Pero aún así también faltan dos Pero faltan dos cosas No lo acabamos ¿Estás consciente de eso? Sí, claro No creo Sí, claro Alguien va a salir enfermo de aquí Ahí va a vomitar Otra vez Alguien tiene bulimia aquí ¿Cuál bulimia es? No, no, no Sí, bulimia No Bulimia es cuando comes y vomitas Sí No, pero el mío no es bulimia Sí, es cierto Porque comiste y fuiste a vomitar Ya todos lo sabemos Ya, no lo puedo ver Exacto A ver, explícanos el día de hoy Los side dishes Ok, los side dishes Esto es el... A ver si ahora sí los conocen Ay En serio, si dejas el video así en serio Todo el mundo va a pensar que... ¿Bulimica? ¿Bulimica? Explícalo, ¿eh? Bueno Es que el otro día comió mucho y fue a vomitar Sí ¿Eso fue lo que pasó? Comí mucho y vomité Es otra cosa Ok Salió solito Ah, ok No lo agredió, no lo... Sí, no lo... No lo preocupó ella A ver Bueno Bueno Esto es... Nabo Que está remojado como en... Como vinagre Vinagre amarillo Y mi papá está muy listo para comer el nabo Sí Esto es el kimchi Oye, pero es vinagre amarillo? Por eso se pone amarillo? Sí, por eso se pone amarillo ¿Qué tipo de vinagre es? Mmm... Déjale preguntarle a mi papá No, no es vinagre amarillo No le ponen color, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de vinagre es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Le ponen colorante Le ponen... ¿Ya ves? ¿Cuál vinagre amarillo? Dice que no... ¿Ves? Contra vinagre Ya le estoy mentira No es vinagre Dice que lo ponen... Lo remojan en agua salada Ajá Y le ponen a la agua salada Un colorante amarillo Para darle ese color Es que yo lo he querido hacer Porque me gusta mucho ¿No sabía? ¿A poco? Ah, pues hay que intentarlo hacer aquí Cuando estamos aquí Sí Compramos nabo Ah Lo podemos hacer Ah, por eso cuando lo hacen De colores Sí Sí En la casa Y cuando comemos pollo Nos dan el nabo blanco Pues algo igual Ajá Y hay que hacer de colores De colores ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dambú? 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 Ah, no, yo pensaba en algo ¿Dambú? 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 No, no entras un en la bandera ¿Dambú? No, por eso yo pensaba en algo ¿Eres tan coreana en piccela? ¿Por qué? Porque pedimos el tan suyo Y en Corea hay dos tipos Que es jingmok y bumok Significa jingmok Es de que cuando hay un frito Viene la salsa aparte Y cuando está frito solo Tú nada más lo remojas Al momento Para que no se... Aguade Aguade la fritura Entonces Eso se le dice jingmok Y al fumo es de que Hay otra clase de personas Que al momento de tener fritura Le echa toda la salsa encima Para aguasarlo un poquito Y le gusta esa consistencia del sabor, ¿no? Sí Pero le está preguntando a ustedes ¿Te gusta el...? Es que es como Todo el mundo se debate entre Con la salsa O la parte Si lo quieren remojado Así Sí Si no lo quieren remojado Es carne de cerdo rebozada Y tiene una salsita como de dulce Sí, con muchas verduras Muy rica Sí Provecho Provecho Ustedes no saben el... Mira Levanten ese plato para que vean el tamaño Miren el tamaño de ese plato Es más grande que ella Se soñó Y luego hay otro acá Sí Esto es picante Tiene mariscos Ajá Y es como... Como... Caldo de mariscos Muy picante Que tiene pasta Sí ¿No? ¿Ahora sí? Sí Nicela, apruebo menos Apruebo mi picación Pero... Vean el tamaño de eso No pica nada No pica nada Este... Si lo conocen, ¿no? Este por tu canal El video negro Sí El jajangmyeon Es con salsa que se llama chunjang Una de las salsas principales de Corea es Kuchujang Duenjang Y chunjang Y chunjang Chunjang Es en base a... ¿Qué es en base a...? Es frijol negro, ¿no? Sí Es frijol negro, ¿no? Sí ¿Frijol negro? Es frijol negro, ¿no? No me crees, eh No te crees nada El jajangmyeon Lo fermentan El frijol negro lo fermentan Bueno, ¿saben qué? La verdad, yo no estoy segura Y veo... Todo lo inventan El ojo de mi papá Y tampoco está seguro Hasta que yo lo investigo Y luego lo investigo Pero... Kuchujang es base de soya Y Kuchujang es base de chile Entonces, en base a eso Mucha comida coreana se hace Esto no pica, ¿eh? No pica Es como aceite de... De chile Pero mucha gente dice que pica Ya llegó toda la comida Ya estamos comiendo todo Hasta que se acabe Está súper rico Y sí, hasta que se acabe A ver cómo quedan todos, ¿sí? Ahí Ya acabamos Bueno, a Esther le falta terminarse esto No, no Esta cebollita Su plato que no se terminó Y está todavía terminando Aquí esto Ve todo el plato que me comí yo Y ve el platito que comiste No, 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 no Te lo sirvieron allá Y tú preferiste regresarlo aquí Toma todos los platillos Es que nosotros le hacemos todo limpio Sí No desperdiciamos comida a nosotros Esther, sí ¿Y tú? Este es el Jami Sale No, pero es por cebolla Ah, sí también tú trazas toda tu cebolla Yo me comí mi cebolla Yo me comí mi cebolla Es que yo no pongo cebolla Es que yo no pongo cebolla Yo tengo... Ya sé cuál va a ser tu reto Ay, no Tu castigo Comerte una cebolla Comerte una cebolla Ay, no, qué preamor Sí Puro Natural Sí Entonces tú te vas a comer Un chile habanero ¡Bum! El chile habanero Nada más lo haces O sea, con que me lo traguen, ¿no? No No, tienes que masticar Masticado Pasado ¿Tienes chile habanero en la casa? Lo puedo comprar Y para qué plato Además tiene hasta mañana Porque el reto va a ser mañana No hay Y Gisela ¿Qué no te gusta? Todos me gustan El helado de chocolate no me gusta guácala Ay, ay, ay A mí no me gusta la coca Porque se me va a hacer mucha luz de violencia Y como... Ah, bueno, entonces no te vamos a dar coca No está bien Hola, oigan, buenos días, miren Buenos días Ay, qué formal Estamos en unos tacos muy famosos Que se llaman El Abanico Que creo que nadie va a conocer, ¿verdad? Pero dice Esther que son súper súper famosos De hecho salió en la tele A cuatro cuadras del metro San Antonio Abad Se encuentra una de las taquerías más visitadas en la colonia Tránsito Para que no te confundas Ha tenido distintos nombres El Abanico Los Abanicos Y actualmente El Gran Abanico La tele salió Y aquí en la ciudad de México Si vienes Y si no pasas al Abanico Es... Es pecado Como que no viniste Sí, es pecado Así es que vamos a probar unos A tomar agua natural Para que pues... Vida fit Para la dieta No vamos a tomar comida Sí, ya unos taquitos sencillos Dos taquitos nada más Por ahora Por ahora nada más Porque va a ser un reto Otra vez Y va a comer un litro de arroz con leche No Miren Esta mustia me está preparando un taco Y le está pariendo todos los chiles habaneros Dijo que aguantaba mucho Oye pero y yo que le voy a poner al tuyo Si te acabas todo Según ella Eso era chile habanero Y es chile manzano Porque no sabe Es falsa Falsa comedora de chile Vamos Según aguanta mucho Que no le dijo nada Entonces solo estoy preparando unos tacos Oye pero necesito que traigan más Para preparar el tuyo Que según aguanta mucho Ya apúrate Vamos a tomar Veanla Es super loco A ver pide de que te traigan más Para que yo te prepare el tuyo Este pico ¿Y le vas a poner limón o algo a mi taco? O sea porque saborcito eh Este es el taco que yo le prepare Ay Lo voy a pasar nada Déjame pasar esto para acá A ver vamos Yo voy a probar el mío que está atascado de chile habanero Se pasó porque me echó más que yo Pero pues le siento Tuve que poner salsa a ella Aprovecho Aprovecho Venga Nada No te lo estés quitando ¿Qué será? No te lo estés quitando No se lo quité De hecho al mío le falta sabor No pica ¿Y por qué tienes los ojos rojos? No pica No pica ¿Y por qué tienes los ojos rojos? No pica No pica Ahorita volvemos No hay A ver no No era preparar el taco No a ser abusivo No pica ¿Por qué te estás poniendo roja? No pica No pica Bueno dale dale Todavía tienes más Creo que hoy no pica ¿Y yo? Yo te vi que irse No pica mucho No pasó No pasó No 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 La cebolla no pica obvio No pica nada Nada Necesito más chile Pues terminas el taco ya ¿O te rindes? No No me rindo Ah ok La comida no se tira el corazón ¿Qué pasó? No pasó nada Ah exacto Pues ya termina Después de mucho llorar Ya se lo termino Pero hoy ya tiene horas que termine No lloré, no pico Ahorita nos van a traer uno más piscoso Cuando pedí una salsa más picante Te hizo cara de oh no